¡Estoy bien! Espero que ustedes sí sepan que ya están viviendo. Oye, sí sabemos, no te queremos hacer sentir mal, pero sí lo tenemos claro. Bueno, no, yo pensé que era miércoles, ¿eh? Sí, sí, sí. Esperamos que debatir el tema. Oigan, espero que estén teniendo una muy buena mañana. Y el día de hoy vamos a hablar de temas muy, muy interesantes. Porque a veces, como padres, nos creamos algunas ideas y esperamos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños frustrados. De los que, lejos de ser los felices, representa una pesada losa para ellos. Por eso, más adelante, vamos a platicar sobre las expectativas de los padres hacia los hijos. Así es que queremos conocer tu opinión. Así que escríbenos con el hashtag Los Hijos Son Grandes Maestros, por ejemplo. Queremos escucharte. Exactamente. Ya los que quiero escuchar son a los pájaros en el alambre, que siempre traen la mejor información de espectáculos. ¡Bienvenidos, pajaritos! ¡Bienvenidos, compañeros! Muy buenos días en ese martes 24 de septiembre. Yona Begadiestro, muy buenos días. Hola, buen día. ¡Oscaritos! ¿Cómo estás, Mibus? Muy bien, muy buenos días. Bien, en posición. Y vámonos, increíble, llega, manda besos. O sea, lo hizo muy bien, lo retomó muy bien. Yo no sé de moda ni de desfiles ni nada. Yo te enseño, Mibus. Gracias, amigo. Muchas gracias, carito. Pero vi que el zapato era como muy grande, ¿no? Sí, gigante, gigante. Creo que le quedaban grandes, según yo. Más bien, creo que la media, bueno, la media calcetín, lo que traía hacía que se resbalara. Ok. Y entonces no te permite asegurar. Se ve que el pie no está fijo dentro del zapato. Es un zapato muy grande y está como el pie le está nadando. Y es una plataforma bastante grande. Una plataforma muy grande. Entonces se ve que no está fijo. O sea, no está fijo. Cuando camina, entonces se está dando como zancadas. Como chacualeando. Como chacualeando. Exacto, exacto. De hecho, yo creo que por eso se toma su tiempo hasta que se siente segura en el zapato. Lo que sí es que Belinda reaccionó a este incidente en la Semana de la Moda en París con el siguiente mensaje. El momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias. Y justamente ella hace un comparado. Yo cuando vi esa escena, me mandó directo, que justamente es lo que ya se está compartiendo en redes sociales, a la escena de la serie Sex and the City. Cuando Carrie Bradshaw la invitan a desfilar, que ella dice, ¿y yo por qué voy a desfilar si yo no soy modelo, yo soy escritora? Y empieza a desfilar y tómala. Se cae. Pero la escena es casi idéntica. Porque ella se levanta y entonces todavía llega al final y manda como su beso. O sea, muy, muy parecido. Ya hicieron la edición de Sex and the City en redes, en donde meten a Belinda y que se cae en lugar de Carrie Bradshaw. En lugar de Carrie Bradshaw. Qué buena serie esa. Buenísima. Una de mis series favoritas. Sí, ¿te acordaste? Yo también. Disruptiva, además. De todos los tiempos. De los primeros proyectos en donde se hablaba de sexo y mujeres empoderadas. Increíble. Y sigue siendo un tema actual, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, a mí lo que más me gustó es que Belinda supo darle la vuelta a este incómodo momento. Y miren nada más, fue la actriz, la gran actriz Andy McDowell, quien la papachó tras la caída. Vean esto. Y bueno, lo que pasa es que, sí, para la marca de belleza y cosméticos, ¿no? Que es embajadora, pues ahora Belinda, pero también Andy McDowell. No, tiene muchísimas figuras. Por eso es que es un desfile muy grande y poderoso en París. Sí. Y bueno, le dijo Andy McDowell, las palabras de la actriz a Belinda fueron, deberías sentirte muy orgullosa, tú representas como todos se sienten cuando se caen y tienen que ponerse de pie otra vez. Lo hiciste increíble. Y ¿sabes qué? Así es la vida. Solo levántate otra vez. Ay, no, bueno, además la marca debe estar feliz porque fue tendencia. Y además con el logo atrás. Y a ver, ahorita vamos a ver todas las figuras que estaban ahí. Belinda ganando, como siempre, fue la que se llevó la nota. Exactamente. Porque además estaba al lado de figuras muy importantes. Pero mira, la realidad es que Belinda no fue la culpable, no fue la marca, no fue absolutamente nadie. Hay un culpable, un verdadero responsable de que se haya caído Belinda. Veanle. ¿Quién? ¿Estáis? Veanle. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me partió el propio Eugenio. Claro. Está genial, me encantó. Sí, 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 sí. Bueno, pues sí. El diablito. El diablito le metió el pie a Belinda. Oye, aparte iba de rojo. Belinda, muy endiablita. Lo mandó llamar, lo mandó llamar. Pero bueno, como les digo, Belinda fue el centro de atención tras esta caída porque ahí les van las personalidades e íconos del mundo de la moda que estaban. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria, Camila Cabello, Heidi Klum, Renata Notni, Jane Fonda, que con 86 años consiguió convertirse en una de las grandes protagonistas de la noche, si hay que decirlo. Sin duda es uno de los eventos más esperados de esta semana de la moda en París. ¿Y quién se llevó la nota al lado de todas esas figuras? Belinda. Belica. Y viéndose guapísima, porque aparte, o sea, se veía hermosísima. Y el vestido, o sea, grita carísimo. Cuando se levantó te digo, me encanta que ve el vestido. Yo siempre lo he pensado, que el rostro más hermoso que hay en este país, por lo menos en el medio artístico, es el de Belinda. Sí. Y el reconocimiento a Anita, porque también ha pasado, y tú lo sabes muy bien, que en algunas pasarelas, bueno, hay modelos que las pasan encima, como diciendo, te caíste. Ese es tu problema, no me importa, pero Anita fue, la ayudó, o sea, muy, muy bonita la actitud de Anita. Y fue generosa. Miren, ahí estamos viendo a Renata Notnik, también guapísima, también es una embajadora de la marca de cosméticos y belleza. Así es que estaban por eso esas grandes bellezas, porque son embajadoras de la marca, como Eva Longoria y demás. Y bueno, por otro lado, Angelique Boyer revela que sí estaría dispuesta a retirarse los implantes de seno. Antes, ante diversos casos que se han dado, entre otras famosas, y además la actriz comparte el secreto de su amor con Sebastián Rulli. Diez años de relación, lo pueden creer, una década juntos. Vivir cada quien en su casa. Vamos a ver qué dice. Luego de que varias famosas han mostrado molestias con sus implantes mamarios, es Angelique Boyer, quien reveló que no tiene pensado retirárselos, pues no ha enfrentado complicación alguna. Hoy en día tenemos una información que hace un par de décadas no teníamos. Yo siempre fui muy abierta en mi situación y por suerte yo no he tenido ninguna complicación, pero sí hay que estar al pendiente, hay que estarse revisando. Y la verdad es que a veces conviene invertir un poco más y irse por un camino seguro con profesionales, porque hay mucho charlatán. Y toda esta parte estética es de mucho cuidado y a veces pensamos que no pasa nada, ¿no? ¿O estarías a lo mejor por quitártelos? Yo, gracias a Dios, estoy bien y no lo tengo en mente. La actriz celebró este lunes 10 años de feliz noviazo con el actor Sebastián Rulli. Hermosa, hermosa, la verdad es que de un amor bonito, un amor saludable, un amor que le deseo a todos. Siempre agradecemos el cariño que ustedes nos han brindado, el cariño que nos han brindado los fans que han vivido esta historia de amor con nosotros, que son los más detallistas. Bueno, primero Sebas es el más detallista, el más romántico y tengo mucho que aprender de él todavía. 10 años de muchas cosas y vamos por más. Angelique nos contó cuál ha sido su fórmula para mantener encendida la llama del amor. Justo nos preguntan mucho eso y la verdad es que siempre decimos que la admiración, el respeto, la complicidad, las ganas de ver al otro triunfar, que sea su mejor versión, vivir el amor en el presente, eso. La pareja regresa al teatro con la obra Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, donde será la pareja de la historia. Me estoy acostumbrando demasiado a estar con él y lo disfruto y lo gozo muchísimo. Estamos haciendo la promoción para Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, vamos a estar por casi toda la República Mexicana. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. No, 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 ella no se los va a quitar porque ella no ha tenido ningún tema, ya los estoy yo confundiendo, no se va a quitar nada, no ha tenido ningún problema y si no tienes problema, pues no tienes nada que quitar. Sí, yo creo que es una cuestión de cada quien, su cuerpo, decidirlo, tomar ciertas precauciones porque hemos escuchado de varios casos que los implantes, pues el cuerpo los rechaza. Como a Lola Cortés. Exactamente, exactamente. De hecho, justamente quien sí se retiró los implantes hablando de este tema es Marjorie de Sousa. Está feliz por esta decisión porque presentó varios signos de alerta y malestares, por eso siempre hay que tener cuidado también. Ya llevo tres meses que me explanté, me siento muy feliz de haber tomado esta decisión, la verdad no lo hacía por miedo. Ahorita les hablo con el corazón y les quiero decir que si hay algo que te está haciendo sentir incómoda, que si hay algo que te está dando una alerta en tu cuerpo, haz de caso, escúchalo. En cuanto me hice esto, mis exámenes de cada año, porque siempre estaba muy atenta a mis senos, detectaron esto. Gracias a Dios no era nada malo, pero sí tenía que tomar en cuenta que me tenía que hacer un cambio rápidamente. Y pues la mayoría me ofrecía ponerme implantes nuevamente y yo no quería eso. Me siento mucho más activa, me siento con mucho más ánimo, me siento... Lo más importante de todo es que desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar mis pies, que era lo que yo no entendía por qué me pasaba esto, los tobillos. Yo comencé en el 2008 con unas migrañas y una inflamación en mi cara, no sabía de dónde yo me despertaba y parecía otra persona. Los ojos hinchados y como que empecé a darme cuenta. Me hacía examen de los ojos, no tenía nada. Un día en una grabación, me acuerdo que perdí la visión. Yo pensé que era cansancio, pero no, porque lo raro era que no me recuperaba rápido. Y dije, tengo algo en los ojos, tengo algo en los ojos. Volví al médico de los ojos, no tenía nada en los ojos. El cuello era una cosa espantosa, como si me hubiera dado una intoxicación. Pero no podía ni bajar el cuello del ardor, la picazón que traía. Tenía temas respiratorios continuos, me la pasaba enferma, cada rato me daba gripe. Entonces es como reencontrarme con Marjorie y decirle, perdóname. A veces somos muy inconformes con lo que Dios nos manda y creo que es una tontería. En ese patrón de belleza que la sociedad nos exige, se nos olvida el ser uno, que es lo más bonito. Pues hay que tener cuidado. Pues así y creo que yo también, cada quien es libre de tomar ciertas decisiones. Hay muchas mujeres que en esta cirugía, que hoy por hoy es una de las más comunes, decide... ¿La plantación? O sea, el quitárselo. No, ponerte. De hecho, antes era... Sí, hoy por hoy ya también quitártelo, pero sí siento que es un tema personal. Claro. Y lo más importante sí es estar en constante revisión. Claro. ¿Se sabe por qué el cuerpo lo rechaza? Pues porque es algo externo. O sea, finalmente... Pero eso son casos que nunca sabes, ¿no? Si vas a tener el rechazo. No, no lo sabes. No lo sabes. O sea, que hasta que te los pones. Exacto. Bueno, ahí tengo amigas que se han dado cuenta que son alérgicas al látex a los 30 años. Qué fuerte. Entonces, muchas veces eso te viene en unas complicaciones. O sea, 30 años después. A los 30 años se dan cuenta o generaron esa alergia. No lo sabes. Entonces, sí, lo que sí es que sí hay que estar en constante revisión. Yo como si tú fueras doctora, ¿a partir de qué edad es recomendable? Porque luego se los quieren poner muy jóvenes y creo que no se debe. Bueno, punto número uno, creo que no hay cirujano que atienda a menores de 18 años. Porque además el cuerpo ni siquiera ha terminado de desarrollarse. Sí, claro. Entonces, pues ahí sí ya depende de la ética de cada cirujano. Y también de los padres. Fíjate que yo iba a opinar, pero si no sé para qué opino. ¿Si no tengo? No tengo. No me puedo poner. No me he puesto. No me pienso poner. Y mejor se los dejo a los poros mencionar. Bíceps, duces. Hay que hacer cerebro mejor. Como dice Zurita, cuando me levanto temprano con ganas de hacer ejercicio, me vuelvo a acostar hasta que se me quiten las minas ganas. Dice, porque a mi edad, y es para mí también, ya no hacemos músculo, hacemos hernias. Claro. Sí, 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 sí. Oigan, prófugos del anexo, así se llama el espectáculo que tienen Julián Álvarez y Alfredo Olivas, se llevaron un sustote en pleno concierto en Zacatecas. ¡Pum! Una explosión. Ay, Dios. Pensaron que había sido una granada. No. Afortunadamente las autoridades explicaron qué fue lo que pasó. Sin embargo, el pasado fin de semana en Zacatecas se registró una explosión, mientras el concierto se llevaba a cabo. ¡Pum! 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 ¿Escucharon? Se escuchó un ruido en el que protección civil, militares, guardia y todos los encargados de seguridad están checando. Al parecer, un tanque de gas, un tanque de gas de un impuesto, de un negocio, de una casa. Y con Policía, un poquito, corroboramos y seguimos adelante en el topén. Autoridades de Zacatecas también informaron a la gente que durante el concierto de Julón Albrecht y Alfredo Olivas se trató de una explosión de tanque de gas y piden que no desaten rumores sin fundamento. Prefiero el evento del día de ayer porque hay quienes se aferran a querer que en Zacatecas siga el clima que prevalecía hace tres años. Parece, en repetidas ocasiones, que a pesar de que no hay malas noticias, hay quienes buscan generarlas. Reitero, el incidente del día de ayer se trató de una explosión de gas. Aunque haya medios de comunicación y haya páginas de redes sociales que tratan de hacer pensar a la población algo distinto. ¿Sí crees que algo está pasando? Claro. Qué bueno que fue un tanque de gas, qué bueno que no fue un atentado, qué bueno que no fue una granada, pero es el estado de psicosis que estamos viviendo. Claro, y también qué bueno que no hubo nada que lamentar. Claro, que no hubo pérdidas. Porque luego estas explosiones de tanque de gas también son terribles. No, claro, olvídate, heridos, accidentes, cualquier cosa, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, yo les platico que la actriz Adianés Hernández sorprendió al casarse, de nueva cuenta, unos meses después de su polémica separación de Rodrigo Cachero. Y Adianés se unió con el ex de la ex de Rodrigo Cachero. La actriz asegura que está feliz y que su prioridad son sus hijos. Ahí está. A ver, ¿se entendió el rompecabezas con la ex de la ex? Sí, o sea, con el ex de la ex. Rodrigo Cachero tenía una relación que termina, esa relación empieza justamente con él y Rodrigo con Adianés. Empiezan a convivir por los hijos en común y Adianés termina con... Sí, con el ex. Con el ex. Con el ex de la ex de él, de Cachero. Ajá, con el ex de la ex. Fíjate que esto... Y se convirtió en ex, perdóname, se convirtió en ex porque empezó la relación con Adianés, seguían juntos. Muchas veces, ya lo hemos visto, lo hemos pasado y demás, me lo vuelven a... o sea, lo vamos a contar, lo vamos a explicar y yo sigo sin entenderlo. Yo me pierdo con quién es quién, pero está como raro el asunto. Es que si te fijas, ellos no se conocían porque es el ex de la ex. No, claro que se conocían porque sí convivían. Ah, ¿convivían? Sí. Ah, no, qué fuerte. Sí, claro. No, está bien cañón, el chisme está bien cañón. ¡Ay, tú! No, yo dije, bueno, pues es que son ajenos el uno al otro. No, 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 no. ¿Y qué opina de esta oda, Rodrigo Cachero? Lo más importante es cómo es la relación con la madre de sus hijos, hoy su ex. Hace justo un año, de hecho, él publicó que se separaban justamente porque esta relación había iniciado. Lo digamos un tercero en Discordia. A un año del escándalo en que se ve envuelta Adianés Hernández, expareja de Rodrigo Cachero, es este quien ahora aclara que mantiene una buena relación con la mamá de sus hijos, quien recientemente contrajo nopsias con Augusto Bravo en Cancún, Quintana Roo. Pues es la mamá de mis hijos, ¿no? A fin de cuentas. Y me parece importante mandar un mensaje que de pronto acaba mal una relación, pero pues olvidar los años buenos, pues también está un poco injusto, ¿no? Yo tengo una buena relación con ella por los niños, mis niños están bien, están contentos en la escuela, en el fútbol y pues nos vemos seguido justamente para cuestiones escolares, ¿no? Y declaró que tanto él como su ex tienen derecho de rehacer su vida. Pues sí, la vida es muy sabia, ¿no? Vamos a ver unos años a ver cómo estamos acomodados y ojalá, ojalá todo bien para ver en el plástico de mis hijos. Y yo le agradezco que me haya dejado dos criaturas divertidas, nobles, simpáticas, que de hecho ya voy a la escuela por ellos. Por otro lado, Rodrigo quiso aclarar ante la prensa que no tiene ningún hermano desaparecido, como se ha dicho en diversos portales de internet. Un amigo me pidió que reposteara hoy una foto de su hermano desaparecido, pero no es mi hermano. Entonces estaba yo muy preocupado, de hecho voy a hacer ahorita una historia porque estaba en junta y ya recibí un chorro de mensajes, pero no, yo ni hermanos tengo. Entonces, bueno, lo quería aclarar para que si la gente lo está viendo, para que sepa. Y comentó que su hijo Kai sigue muy bien de salud después del accidente que sufrió en una de sus piernas. Ya muy bien, se recuperó rapidísimo y ya nada más le quedó la cicatriz, pero sí fue un susto bastante grande. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Sí, a ver, yo todavía recuerdo el mensaje de Rodrigo Cachero cuando da a conocer toda esta situación, obviamente estaba hablando desde el enojo, nos estaba dando cuenta que también estaba hablando de la madre de sus hijos, a Dianés también enfrentó toda esta situación, reconoció que se equivocó, reconoció que no fue la forma, pero a un año de distancia hoy a Dianés y a Augusto están casados y lo más importante es que Rodrigo y ella tengan una buena relación, sobre todo por los hijos, por los niños. Básicamente. Con su hijo Luciano y fue captada a su regreso y bueno, en el aeropuerto y ahí confesó que le gustaría convertirse en su abuela y vean lo que responde su hijo. A ver. Vean. Leti Calderón aprovechó el pasado fin de semana para tener unas pequeñas vacaciones junto a su hijo Luciano, pues para ella lo más importante es darle tiempo de calidad a sus hijos. Pues me gusta estar presente con mis hijos y darles una calidad de vida, no cantidad y en cuanto pueda pues me los llevo de vacaciones porque además se los debía, sus vacaciones yo estuve trabajando, entonces aunque sea una escapadita pequeña, pero bueno, fue sorpresa además, no sabía, ¿verdad? Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien en la escuela y sigue estudiando y echándole muchas ganas, por eso ya nos vamos porque tenemos que... El joven Luciano fue cuestionado sobre un posible noviazgo, pues su deseo es encontrar a su media naranja. Pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete, aunque sea de mi físico, aunque tenga una discapacidad, espero que me acepte tal y como soy, gracias. Pero la sorpresa para propios extraños fue cuando Leti Calderón confesó que quiere ser abuela y Luciano dejó a todos con la boca abierta. ¡Ay, claro! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Ya encanta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Por último, desconocen el estado de salud del abogado Juan Cullado, quien hace unos meses salió de prisión. No sé, la verdad, no tengo la menor idea, yo supongo que bien. ¿Has hablado con papá? Pero hasta ahorita no me he marcado, pero a veces sí me he marcado y sí, hasta ahorita no. Seguimos en Sale el Sol. ¡Qué bonita relación tienen! ¡Qué chulada! ¡Claro! Yo, de verdad, sí, se admiro, no nada más como actriz, porque es una tremenda actriz, como mamá, porque ella se ha enfocado, Leti Calderón, en darle independencia a sus hijos, entonces eso se aplaude, se admira, porque yo creo que tú lo que quieres es sobreprotegerlos, y en este caso, lo más importante es lograr que sean independientes, tanto que él ya quería irse a vivir solo. Le ha dado las herramientas a Luciano para que el día de mañana, nadie tenemos la vida comprada, que no esté ni Juan ni Leti, Luciano pueda ser un chico autosuficiente. Y no recuerdo ahorita el nombre del libro de Leti Calderón, pero vale muchísimo la pena, vale leerlo. Ahora vamos a la cocina con la chef Ingrid y mi querido Mau, Mau, Mau. Ahora sí, venimos para acá, mi querido Gus. Bienvenidos, bienvenidos a la cocina del sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. ¡Sí, señor! Ya se oye a que es martes, que se vuelve a miércoles, a jueves y a viernes. ¡Exacto! Todo el domingo también. Es más, yo estoy seguro que en cancita esta canción la van a conocer. ¡A ver, échala! ¡Échale, maestro! ¡Venga, maestro! ¡Es la conducción una moto mejor! ¿Y la moto? ¡Súbete a mi moto! ¡Yo no es de la de la moto, mami! ¡Ah, caray! ¡Esa no la podemos poner a estas horas! ¡Exacto! ¡Y nuestro beso! ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Beso de moto! ¡Besote a mi moto, mamá! ¡Súbete a cocinar! ¡Eso! ¡Me encanta la actitud de maestro! Oye, Mau, y para todos los que nos ven en vivo, que aprovechamos, miren, cuando me los encuentro en el mercado o en el supermercado o ya donde gusten, híjole, son tan cariñosos, que te mandan decir que te aman. ¡Ay, muchas gracias! Besos, besos, besos. Ahí están los besos que me dijeron que se los dieran. Ahí están. Ya bien recibí los besos para mi casita. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, querida chef? Mira, un platillo que puede ser muy fácil, pero vamos a convertirlo de ordinario a extraordinario, ¿va? Eso me gusta. Son chuletas de cerdo ahumadas en salsa de miel y chipotle, ¿sale? Pero, ¿el puré de qué es? Ah, ok. En esta ocasión, nuestro señor productor nos dijo, a mí me recuerda, y si a ustedes les recuerda como a nuestro queridísimo Adrián Patiño, el puré de manzana combinado con las chuletas agridulces. Hágan ese ejercicio en casa porque así se pone la garganta. Sí, así de duro. Sí lo sientes aquí. Sí, se siente. El Humani. El Humani. ¡Eh! Se me la prendió en el medio. ¿Qué es eso? El Humani es este sobre el que te hace como... Vamos a tener una clase. Te la teo. En un sartén muy amplio, yo tengo chuletas del carnicero, que por ejemplo podemos poner la canción del carnicero, Artur, ¿no? Ahorita, que va de la mano. Está amplio. ¿Por qué está amplio? Porque deberían de estar muy bien acomodaditas. Y como ya están ahumadas... ¡Eso! Allí en casa, si andan de pantuflas, levántense, anoten la receta. Avíntenlas. Avíntenlas, pantuflas. Diviértasela y pásasela bien con nosotros. Exacto. Ahora, vamos a hacer de estas chuletas algo extraordinario. Exacto. ¿Sale? Bueno, tengo aquí una cacerola. Y estos sartenes, perdóname, estos aceites siempre hay que incorporar las especias que vienen de abajo hacia arriba. O sea, hacerle chaca, chaca. Exacto. Y vean lo que va a realzar el sabor, porque yo le estoy poniendo en esta ocasión el aceite primero, temperatura baja. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. ¿Vale? Perfecto. Y el aceite. Bueno, después le vamos a agregar... Miel. Miel. ¿Me puedes ir pasando? Tengo ahí cuatro cacharritos de ingredientes. ¿Este? Ajá. Le vamos a poner miel. Si ustedes estuvieran en vivo aquí con nosotros, sería una delicia. Mira, huele a delicioso. Pero huele esta combinación de especias con miel. Vamos a ponerle equivalente a dos cucharadas de chipotle, que son dos. Exacto. Con eso está bien, porque lo vamos a licuar. Después viene vinagre de arroz. ¡Uy, qué rico! Allí está Mau. Si no tienen vinagre de arroz, déjenla soya a un lado, te voy a decir por qué. Puede ser de otro vinagre. Vinagre de arroz. Exacto. ¿Tienes en tu casa vinagre de manzana? Sí. Ese ocúpalo. ¿Tienes vinagre blanco? También. Súbele un poquito al azúcar. Ok. ¿Sale? Le echas azúquita. Exacto. Azúcar morena o mascabada. Y si no la tienen, pueden ocupar este piloncillo, el grandote, tres cuartos. ¡Uy, qué piloncillo riquísimo! Y si les cuesta, porque pues luego cuesta trabajo con nuestras manos rayar el piloncillo, lo pueden ingresar al microondas con un trapito húmedo, se suaviza y queda súper rico para poderlo rayar. ¿Por qué yo me pregunto por qué la soya es el último? Ah, ok. La soya se la voy a agregar al último junto con el caldo de pollo. Ok. Porque la soya como tiene sal, mientras más va pasando por el calor... Sí, se asala más. Exactamente. ¿Se asala más o se quita? A ver, Mau, ayúdame. Se asala más o se quita la sal, no sé. ¿Cuánto nos queda? Porque yo... A ver, nos queda un minuto. ¿Un minuto? Ok. Ya está. Es que no sé si lo perdí o lo traía acá de fondo. Ahí está, perfecto. Y le vamos a agregar soya, que es lo último. No dejen que hierva, lo vamos a licuar y como estamos en la televisión y se vale la magia, vamos a licuarlo. Vamos para acá. Oye, ¿para qué la manzana, chef? Ok, la manzana es que lo acompaña el puré. Claro, es puré de manzana. Ustedes me ayudan en decirme, para yo decirle a las personas que nos están viendo el procedimiento. Ya cuando está doradita, el sartén va a guardar aquí un poquito de esta costra de las chuletas, ¿va? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Si se pueden acercar aquí la toma para que vean, eso licuado, pasado por el calor, queda de esta manera. Exacto. Y me preguntabas algo, lo del puré de manzana. Sí, el puré de manzana lo podemos hacer la próxima semana para que aquí nos sintonicen en la cocina en vivo porque hoy nos enfocamos en la salsa. Y rápidamente, chef, diferencia de cocer la chuleta aquí en un sartén o puede ser en parrilla. Esta está ahumada. Esta está ahumada y ya tiene una precocción. Entonces, yo sugiero, si quieres hacerlo en parrilla, fresca. Ah, exacto. Dámelo, dámelo, dámelo. No, dámelo a mí, por favor, yo lo quiero. Pero tengo que llevar a la noticia porque ahora sí... Hombre, vaya que sí tenemos... ¿Cómo están, Miquel Mau? Mira, aquí están. Hombre, se ve en la huella. Ahora sí nos vamos a ir de Beirut a México. Vámonos de México a Beirut. De México a Beirut. Y sí, por favor, ya lo están mandando para acá. Exactamente. Eso. Y ya lo decía Mau, vamos rápido con los avisos parroquiales y ya después entramos en las notas que queremos comentar. Luego de los ataques de Israel a Líbano, que ya costaron más de 500 vidas y cerca de 1500 heridos, la Secretaría de Relaciones Exteriores pide a los connacionales que vivan, trabajen o estén de paso de vacaciones por Líbano, salir de la zona en tanto haya vuelos comerciales. Si usted quiere comunicarse con algún familiar o que la Cancillería trate de contactarlos, los teléfonos son 03044-598, estando en Líbano y desde la Ciudad de México, 9613-044-598 y al correo consul LARLIB, que son Líbano, y arroba secretaria de Relaciones Exteriores .gob.mx. Cualquier dato o cualquier ayuda que necesite el consulado, si son mexicanos estando allá o si usted está aquí y tiene familiares allá, ahí lo van a ayudar. Entonces, abusados. Terrible, terrible. La segunda, estábamos bien espantados porque venía el huracán John, sí, venía con categoría 2, luego subía a categoría 3, iba a pegar a Oaxaca, se subía a Guerrero, por fortuna, lo hizo a las 9.15 y en ese periodo bajó a tormenta tropical. ¿Ah, sí? ¿No la categoría 3? Sí, pero una vez que toca la costa, a veces se debilita, como en este caso. ¡Ay, qué fortuna! Baja tormenta tropical, causó algunas lluvias intensas en varios estados del país. Ojo, las clases siguen suspendidas en Guerrero y en Oaxaca y se pide a la población extremar precauciones, sobre todo porque ahorita viene lo complicado, las inundaciones y los deslaves. De hecho, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, desafortunadamente hace un par de horas dio la noticia de que dos personas habían perdido la vida justo por un deslave. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y sobre todo si viven en zona de riesgo, alejarse. Híjole, pero además, ¿otra vez Guerrero? Sí, caramba. Estaba llegando otra vez por ahí. Espero que estén preparados en esta ocasión después de lo que sucedió, espero que hoy en día la gente de Guerrero esté un poco más preparada y el gobierno de Guerrero esté un poco más preparado. Te digo una cosa, cuando fue Gilberto, yo estaba de viaje en una de las islas de Bahamas. Sí. Y yo era niña y entonces de pronto fui a caminar con mis papás al pueblo. Y vi a la gente que ponía taches en las ventanas de madera. Claro. Así, y quedaba como un tache. Una cruce. Y yo dije, ¿eso qué será? Cuando regresamos al hotel nos dijeron que venía un huracán. Fue una cosa espantosa. Sí, sí. Un héroe terrible. Pero es un sistema que sí funciona. Entonces yo creo que la gente de Guerrero, de Oaxaca, cuando sepan que viene un huracán, pues es muy sencillo. Son dos tablas de madera en las ventanas y de esa forma pueden protegerse un poco más. Protegen los vidrios y sobre todo para que no salgan cosas volando. Y que no se afecte el interior. Pero bueno, por fortuna se tomaron medidas, ahora sí, desde mucho antes. Oigan, ahora vamos a pasar a un tema de tecnología que me tiene vuelto loco porque va a combinar con una cosa. Resulta que Estados Unidos quiere prohibir la importación de automóviles chinos y rusos. ¿Por qué? Porque ahora todos los automóviles vienen con estas computadoras súper modernas, pantallas, son coches inteligentes y dicen, ¿saben qué? Eso puede ser una ventana para que nos hackeen, para que controlen los datos de los usuarios o para que afecten a la seguridad nacional. Y quieren ver lo más interesante. Hay una armadora muy importante en Estados Unidos que acaba de patentar publicidad a través de esas pantallas. ¿Ustedes creían que entre más grande la pantalla, su coche era mejor porque iban a tener mejor comunicación con el auto? Pues, ¿qué creen? Que no. Viene ahí una ola de publicidad inmersa que incluso te va a estar, por ejemplo, tu coche va a empezar a escucharte y va a decir, a Ingrid le gustan los perros, los gatos y los aviones. Y además se va a viajar a Bahamas. Entonces, en la próxima vez que... Bueno, no se fue cuando era niña. Cuando era niña se fue a viajar a Bahamas. Ahorita jamás va a volver a Bahamas. Entonces, cuando esté parada en el tránsito, pum, te va a aparecer la pantalla, dos, tres, tres publicidades. Entonces, eso nos habla de toda la revolución y yo creo que no por nada lo hace Estados Unidos así. ¿Y uno no le puede quitar los comerciales? No, porque todo está por satélite. Imagínate, es como tratar de vencer un satélite. Y si tú tienes la posibilidad de conectarte a ese satélite, entonces tienes la posibilidad de entrar a ese satélite si tienes las capacidades necesarias para hacerlo. Sí es posible, sí es posible. Uy, yo que le había visto al lado amable que ahora esos coches tienen karaoke. Y finalmente, le recomiendo la nota de nuestro compañero David Vicenteño. Entrevistó a la mujer que va a ser la encargada de hacer la banda presidencial que va a llevar Claudia Sheinbaum en su toma de protesta. Se llama Evangelina Rentería de la Cruz, soldado primero auxiliar, que es quien estuvo a cargo del proyecto y, bueno, por su habilidad con las bandas presidenciales la hizo merecedora a este privilegio. Recordemos que es una bandera por mandatario. A ella le tocó hacer la de López Obrador y también va a repetir con Claudia Sheinbaum. Entonces va a ser bien interesante lo que vamos a poder ver el 1 de octubre, no solo por la cuestión histórica de que vamos a tener a la primera mujer presidenta, sino que también esa banda presidencial que va a ser muy representativa. Esa banda la usan cuando toman el poder, pero la usan también en actos importantes. Tiene un protocolo, es toma de protesta en el grito de independencia y... ¿Los informes? En los informes, sí, exactamente. O en los desfiles. Se debe sentir bien padre por el... Muchísimas gracias. Lo que sí se va a hacer bien interesante va a ser la transición, porque normalmente, obviamente, la banda presidencial de ella la va a tener el presidente para cuando se la pase él. Entonces, de repente, había cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando Fox se la pasó... Bueno, cuando Cedillo se la pasó a Fox, pues traía una banderota. Cuando se lo tenga que pasar él, pues a ver qué pasa. Pero bueno, hasta aquí las noticias. Muchas gracias, Rika. Vámonos con Pau. Sí, vénganse para acá, porque no ven el foro así como más iluminado. El foro de Sale el Sol se ilumina a familia. Se viste de gala con la presencia de una mujer que yo quiero y admiro profundamente. Ella es una conductora reconocida a nivel nacional e internacional, pero además, ¿saben qué? Comprometida con las causas sociales. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación de ALBA. Así que, ¡bienvenida, Rebeca de Alba! ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida, Rebeca de Alba! 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 Yo a ti también, y lo sabes, nos lo hemos dicho fuera de cuadro, no es como que ahorita. Ya luego les decimos por qué, ¿no? Oigan, pero ¿sabes qué admiro más, querida Rebeca? El amor y la compasión que te caracterizan, no nada más tu belleza externa. ¿De dónde sacas estos valiosos elementos que necesitan los seres humanos para ayudar a tanta gente? Fundación de Alba, porque además hablo como equipo, no soy yo sola, ¿no? En la vida ayudando. Tengo el mismo equipo desde hace 15 años, que cumplió el marzo pasado la fundación de Alba. Fíjate que cómo le hago, pues más bien creo que cómo lo siento. Entonces me di cuenta muy chica que era una pasión y una vocación. Porque cuando te apuntas a ser voluntaria de distintas causas, es una cosa que ya traes contigo. Pero la puedes fortalecer, o sea, cuando fortaleces un músculo, es igual la generosidad. Lo trabajas constantemente. El servicio. Y ya el servicio. Y entonces tengo esa vocación exactamente, Mau, de servicio. Entonces ni soy mejor persona o peor persona que los demás en lo absoluto. Simplemente estoy siendo congruente con lo que sentí a mis 14 años y no he parado. Pero es un gran ejemplo el que nos das a todos nosotros, que nos dedicamos a este negocio, que estamos de este lado de la pantalla, porque no todos tienen esa actitud de servicio y no todos lo hacen desde el corazón. Entonces de verdad es un gran ejemplo para nosotros, mi querida Rebeca. Muchísimas gracias. Y para toda la gente también. Pero cuéntale a la gente, por favor, porque ¿quiénes ayuda la fundación de ALBA? Bueno, ayudamos a personas que no tienen ningún tipo de seguro. Me preguntan que cómo es que llegan los pacientes. Pues muchos hospitales con los que trabajamos los envían a los pacientes o si no llegan directamente a la fundación. Claro. Entonces paciente que llega sin ningún tipo de seguro, en situaciones extremadamente vulnerables, le abrimos la puerta de la fundación, vamos navegando con ellos todo el tema de su enfermedad, desde que es el cáncer y vamos a llevarlos con los médicos a que le hagan sus protocolos. O sea, es decir, le damos seguimiento a la persona que llega a Fundación de ALBA. Y bueno, también el trabajar con el Instituto Nacional de Cancerología, con el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital General de México, en fin, son como siete. Muchas acciones. Sí. Y entonces de esa manera es como tenemos a los pacientes en fundación. Llegan directo, pero por lo general los hospitales nos lo refieren. Claro. Pero nosotros, familia, también podemos avisar, y siempre lo digo, hay que aprenderle mucho a esta mujer, pero sobre todo el amor y la compasión que tiene, porque nunca sabemos de qué lado vamos a estar. Así es. Entonces, dinos cómo podemos ayudar todos y cada uno de nosotros. Y te tengo aquí el acordeón, por si ocupas. Bueno, por si ocupas. Oye, primero quiero felicitarlos por el gran, 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 buen gusto que tienen aquí en el foro, al nuevo productor, al director, a toda la gente. Se renovó completamente, sale el sol. Y a ustedes que son, bueno, ya acabo de conocer a Andrea, pero qué felicidad, ¿no? Ay, no. Ya vente para acá. Sí, a ver, a ver, productor y director. ¿Cuándo ya esta nueva casa? Ahí está, mira. Bueno, les quiero decir que la gran venta se hace por, o sea, número 15, se hace este viernes en Fratina, que es en Polanco, en Presidente Mazarí 420, esquina con Calderón de la Barca. Vamos a estar de 6 a 9 de la noche el viernes. Es la primera vez que lo hacemos en fin de semana. Creemos que va a ser como mucho más efectivo que la gente en fin de semana tenga más tiempo. El sábado al día siguiente es de 11 de la mañana a 7 u 8 de la noche, dependiendo cómo llega la gente en esas horas. Y el domingo también de 11 de la mañana a 8. Va a haber 15 marcas. Saben que siempre hay de todo. Les quiero decir que los descuentos no los van a encontrar en ningún otro lugar. es ropa nueva, de caballero, de mujer, de chavitas. Las mujeres corremos siempre. ¿Tú por qué corres? Yo por bolsas y zapatos. Sí, yo por bolsas, zapatos, pantalones, blusas. Yo hasta me medí cuando hablabas. Pero sí interesante. Yo nada más pensaba que era ropa para mujer. No, también para hombre. Pues ahí estaremos, Rebeca. Ahí estaremos. Por favor, no dejen de ir. Y se los repito, familia, nunca sabemos de qué lado vamos a estar. Vamos a dejar nuestro granito de arena. Gracias, Rebeca. Gracias por recibirme. Ahí estaremos, gracias. Aquí en corto, ¿algo sobre tus vecinos? Sí, le mando un saludo a mis vecinas Gaby y Elo. Las quiero mucho. Los queremos. Aquí en corto. Le mando un saludo a mis vecinos. Son muy amables, los quiero mucho. Y nada más. ¿Esto fue sarcasmo? Sí, un poquito. Ah, bueno. Saludos. Una de las mayores causas de sufrimiento son generar expectativas. Total. Y las expectativas de los padres sobre los hijos pueden influir directamente sobre cómo van a crecer su seguridad, si van a ser felices o no. ¿A ti alguna vez te dijeron qué carrera tienes que estudiar o no? Ay, bueno, una vez me dijeron que querían que fuera veterinaria, pero yo me fui por otros lados. Me queda claro. Por otros lados muy distintos, pero bueno, mi Pau, quiero contarte de que así como puede ser positivo en algunos lados, también puede ser negativo, pues el desempeño profesional de los hijos puede abrirse a otras direcciones. Pero por eso, por esa razón, salí a las calles a preguntar a las personas sobre esas expectativas que los padres tienen hacia sus hijos, hacia nosotros. Y esto fue lo que me dijeron. Mira nomás. Vamos a ver. Familia, muchas veces los padres tienen expectativas sobre sus hijos y esas mismas expectativas a veces pueden ser buenas, como pueden llegar al punto de imponer. Vamos a ver qué dicen las personas en las calles sobre este tema. Acompáñenme. ¿Cuál fue el caso con tu familia? Bueno, mi hija mayor sí estudió un poco influenciada en lo que yo me socializo mucho con gente, pues precisamente de producción, de directoras de cine y eso. Entonces ella estudió comunicación porque ella veía que de repente la llevaba a mi trabajo y le gustó un poco ese ambiente. Y ahorita ella es asistente de un fotógrafo muy reconocido ahí en Puerto Vallarta. Oye, ¿y tus otros hijos? La segunda está estudiando Derecho. Ok, ¿y el tercero? También está estudiando Derecho también. Ok, oye, ¿y qué te pareció? ¿Cómo viste tú que ellas tomaran como que un camino, por el punto que la segunda y la tercera, un poquito diferente a lo que tú haces? Pues a mí me pareció perfecto porque ahora sí fue decisión de ellas, su gusto, ¿no? Mi querida Fanny, ya ves que a veces los padres tienen expectativas sobre nosotros y quieren que sigamos un camino establecido. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus padres? Pues principalmente sí es el cumplir con las expectativas que ellos tienen sobre nosotros como hijos, pero yo lo veo desde el punto que quieren que seamos mejores personas. Pero sí es la presión de cumplir con lo que ellos esperaban de mí. Bueno, esas fueron las respuestas de las personas en las calles. Vamos al foro para ver qué platicamos por allá. ¡Vámonos! Gracias, Cassie. Y para platicar de este tema nos acompaña la pedagoga y maestra en orientación familiar, Alicia Rabado. ¡Bienvenido! 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 A ver, compañeros, ustedes alguna vez... ¡Ay, qué bonito se siente! ¿Se sienten bonitos los aplausos? Pues vente más seguido, aquí te aplaudimos. ¡Exacto! Ya saben, ni yo vengo. Pero a ver, compañeros, ¿ustedes alguna vez han tenido expectativas con sus hijos sobre qué carrera estudiar? ¿O lo fueron con ustedes? Sobre todo cuando es actuación, debe haber... A mí sí me pasó, mi mamá me apoyaba muchísimo, mi papá dijo, tú de actor, no, olvídalo, tú quieres hacer eso porque no quieres hacer una carrera, no quieres estudiar. A mí dame una carrera profesional y luego haz lo que quieras. Y pues no le hice caso, me fui de actor y aquí estoy. ¿Y cómo te saliste del Huacal? De Huacal, pues nada, cuando hice mi audicional sea, me aceptaron, entré y yo le dije, mira, me he hecho un semestre de comunicaciones, le dije, aquí está tu semestre, no es lo mío, lo mío es esto. Y mi mamá me dijo, yo te apoyo. Y en contra de la decisión de mi papá, con el apoyo de mi mamá, tomé la decisión de ser actor. O sea, fue en contra de algo que mi papá me pidió que no hiciera. Entonces sí, pues ahí tuvimos que revelarnos. Fíjate que a mí me pasó algo similar, pero con Gustavo, mi hijo. Porque él toda la vida quiso ser boxeador. Entonces le pegó 11 años al boxeo. O sea, a Mateo tuvo 6, 7 peleas. Él quería debutar como profesional y demás. Varios entrenadores me lo pidieron. O sea, no a mí, no. Me decían, oye, me interesa entrenarlo, llevarlo. Y yo le dije, sí, que sí, todo el tiempo. Afortunadamente se enamoró, agarró una novia. Se fue con ella un semestre a Europa y ya regresó y ya se le olvidó. Se le olvidó el boxeo. ¿Sabes qué, Gus? Ahorita que estábamos platicando, por ejemplo, mi mamá nadó a contracorriente. Porque toda su familia, que era otra generación, le decían, ¿cómo te atreves a permitir que tu hija trabaje en televisión? Porque estaba satanizado a trabajar en televisión. Pero yo pensando en estas grandes figuras como un Luis Miguel, un Michael Jackson, unas las hermanas Williams, que tuvieron padres que estuvieron encima de ellos, que no les permitieron tener una infancia que nosotros podríamos conocer como normal, ahí es donde yo como mamá me pregunto, ¿hasta dónde? Porque estas grandes figuras llegan gracias a que tuvieron unos padres que no les permitieron vivir esa infancia. Pero no siempre, yo también creo que hay grandes estrellas que pudieron tener una infancia y que simplemente estuvieron bien acompañados y bien apoyados por los papás. Yo creo que no hay una regla, ¿no? No hay una regla y me gusta escucharlos a todos en su perspectiva, porque si se fijan, cada uno habló de cosas muy diferentes. Hablaron de lo que sentías tú, de lo que sentía tu papá, de lo que sentías como papá sobre tu hijo, de si me meto o no me meto. En la entrevista decía, pues yo creo que mi papá lo hace por vernos crecer. O sea, expectativas va a haber, siempre, para ti, para el mundo, las que el mundo te pone, las que te pones tú. Ahora, mucho tiene que ver cómo las tomas, hacia dónde las llevas y cuánto te pueden afectar. Pero en lo que te das cuenta de eso pasa muchísimo tiempo. O sea, uno piensa que hace lo mejor por sus hijos y tenemos cargando, evidentemente, en mi caso, por ejemplo, querida Alicia, hazte cuenta que yo no tuve oportunidad de estudiar como me hubiera gustado, no tuve muchas oportunidades en la vida porque económicamente nos iba muy mal, yo con mis hijos fui súper exigente con la escuela para que no vivieran lo mismo que yo. Era mi necesidad para que ellos no sufrieran. Y a los pobrecitos los sí están estructurados y son muy estudiosos y demás, pero no son pobrecitos. Desde ahí lo voy a plantear yo. En principio no son pobrecitos. Yo a los papás que nos ven y que nos escuchan les digo, hoy hay muchas cosas en qué pensar, es un compromiso tremendo educar a otra persona, es una responsabilidad muy grande, pero hay que disfrutarla. Esa es la mamá que eres, ese es el papá que eres. Cuando tú encuentras que hay que mejorar y que hay que crecer en algunos aspectos y lo haces, oye, qué mejor, estás haciendo lo que puedes con lo que tienes y con las herramientas que vas buscando. Y te diste cuenta, ¿no? Precisamente por eso lo puedes cambiar. Entonces, pobrecitos, no. Hay que tomar lo bueno de las cosas. Ahora, ¿cómo podemos hacer como papás si dices, estoy poniendo expectativas muy altas, lo voy a afectar, le va a dañar el autoestima o no? Porque está comprobado que tener expectativas bien planteadas puede ayudar en el autoestima y la seguridad de los niños. Primero, si tus expectativas son reales, o sea, ¿se pueden lograr? Porque a lo mejor estás pidiendo... Sí, sí, quiero que el presidente de los Estados Unidos... También hay que ser honesto. Entonces, ahí se va a hacer el, no llego a lo que mi mamá me pide, nunca lo voy a conseguir, incluso tú, no lo logro. O sea, nunca soy suficiente, ¿no? Y va a ser inseguro o insegura en otras áreas porque nunca llega. Exacto, nunca consigo quedar bien con esta persona que espera de mí que sea cantante, por ejemplo. Digo, yo sí creo que, por ejemplo, en mi caso, porque yo no tengo hijos, pero sí mis padres, que además los dos odontólogos de la UNAM, con maestrías, con doctorados... Exitosos. Exitosos dentro de su carrera, y además entendiendo que una carrera te puede salvar la vida en cualquier momento de la existencia. Entonces, ellos al fin y al cabo se dieron cuenta desde muy chiquito, yo de los 10 años agarré una guitarra y lo mío, lo mío era como por el lado artístico. Cuando llegué a los 18 años, y yo sí creo, como bien me decían mis padres, yo te voy a dar un consejo y me puedo equivocar, pero de que lo hice con todo el amor del mundo, lo hice con todo el amor del mundo porque lo único que quiero es que te vaya bien. Y decían, pues, estoy en una carrerita, y estoy en veterinaria, y al mismo tiempo estoy en actuación, y lo logré. O sea, al mío, y para mí, creo que ese es un peso que les quiero quitar a los papás, hay que disfrutar de eso. Eso lo hablo en el libro de Sin Querer, queriendo que tenemos ahí enfrente, sobre muchos errores que cometemos como padres. Hay que disfrutar este crecimiento con los hijos. Yo puedo aconsejar a una edad, durante muchos años yo voy a hacer ese timón del barco que te ayude y que te guíe. Ya habrá una edad en donde yo te diga, esto, Pino, esto en mi experiencia funciona, esto puede ser que la probabilidad sea esto. Sin embargo, creo que también estar pendientes, porque creo que hay cosas en donde nosotros, ya como adultos, nos podemos dar cuenta que, oye, trae muy buena, ¿no? O sea, para... Tiene un vocerrón. Un vocerrón, o sea, sí, también podemos ayudarlos. Ahí vamos al segundo punto. ¿Son reales? Son sanas. Cuando esta expectativa es sana, por ejemplo, si descubres que tiene muy buena voz y está cantando y le entusiasma y se le reconoce... Y se motiva, y se siente bien, y está contento, claro, es por ahí. Es sano, claro, entonces te viene bien. Y que esa expectativa no sea nada más tu deseo, o sea, que sea algo que... Más bien, que sea tu deseo y no una imposición. A mí me gustaría que pasara esto, esto es lo que veo, que tienes esta habilidad, este don, por ahí te puedes desarrollar, pero no como una imposición. Por ejemplo, yo con mi hijo, ¿no? Hablando de esto, ya que les conté mi historia de dónde vengo, entonces yo a mis hijos le doy mucha libertad. Por ejemplo, Frida de repente me dice, quiero actuar, quiero actuar. Encantado, pero si vas a actuar, tienes que prepararte. Emiliano ahorita está con el fútbol, el fútbol, el fútbol. Realmente quieres tener... Realmente ha ido creciendo su evolución. Yo creo que mi hijo tenía dos pies izquierdos cuando tenía cuatro años, pero le puse un maestro porque él quería jugar fútbol. Y ha ido evolucionando, ahorita ya tiene 13 y quiere jugar fútbol. Entonces le dije, yo te voy a dar todas las herramientas para que tú logres tu máximo esfuerzo, pero tú lo tienes que dar, pero tienes que dar tu 150%. No sé si eso es correcto, porque yo así lo hacía en el americano, por ejemplo. Entonces, algo que yo traigo y que así le he inculcado es, da todo de más. Te voy a dar todo lo que yo pueda para que tú logres ese objetivo. Ahora, yo sí lo traigo de base y échale. Sí, pero no ser como esos papás que los he visto, que les ponen unas gritizas porque el niño está jugando y enfrente de todos los demás, casi hasta golpes se agarra por el papá. Yo lo he visto. Horrendo. ¿Sabes qué tiene mucho que ver? Y es un punto que toco mucho cuando hablo con los papás. Muchas veces estamos educando desde tu faltante, no desde la necesidad de tu hijo. Ay, es que como a mí, mis papás me pusieron tantas trabas para esto, yo quiero hoy ponérselo fácil. Exacto. Ese es tu faltante, no es su necesidad. Entonces, lo que tienes que hacer como papá es, este es el niño que tengo, estas son sus habilidades, me guste o no algunas que tiene, a lo mejor no es fabuloso cantando y quiere cantar. Lo reconozco como persona. Entonces, no es una imposición, es un deseo de lograr sacar lo mejor que hay en ese niño. Y ¿sabes qué? Finalmente la vida te va a llevar hasta donde te quiera llevar. Y si tienes un deseo, lo va a cumplir. A mí no me dejaron estudiar comunicaciones porque me decían que era una carrera que estaba muy saturada. Y M aquí. Exacto. Así es que la vida es así. Así que hay que ser sanas, reales y no imposiciones. Eso es todo. Gracias, Alicia. Y yo me llevo el libro. Vamos con Rafa del otro lado. Gracias, compañeras. Ocho de la mañana, familia. Oigan, les quiero decir que es un martes con la banda Con Causa. Ay, ¿cómo es esto? Me encantan los martes. Ah, bueno, a ver, pregunta del millón. ¿Les gustan los parques? Me encantan los parques. Evidentemente los parques son como nuestra casa. Sí, hay que ir a correr. Y hay que mantenerlos, exacto, hay que mantenerlos limpios, en orden. Uy, a las familias también. Exactamente. Conocimos la historia de don Armando, que es una persona que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para que este parque esté completamente limpio. ¿Pero quieren conocer qué pasó? Por su cuenta. ¿Por su cuenta? Qué lindo. Vamos a ver. Vamos. Familia, yo soy Rafa y en este martes con la banda Con Causa vamos a conocer una personalidad desde el Parque Arboledas que se encarga de que todo esto esté completamente limpio. Muy buenos días. ¿Cómo está, don Armando? Muy bien. Muy bien, todo bien. Hay personas que dejan toda la basura regada y usted se encarga en punto a las 6 de la mañana de levantarse y venir a hacer que todo este parque esté limpio. Una de las cosas tristes es de que los vecinos, hay uno que otro que sí nos viene y nos tira la basura. De hecho, estamos recogiendo nosotros los botes. Cuando apenas los sacamos, ya de repente ya están llenos de vuelta. Oye, y algo bien importante, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo esta bonita labor para que el parque esté limpio? Tengo 32 años de servicio. Sí, de servicio. Y 50 de edad. Está bien joven, ¿eh? Digo, aquí entre nos. Sí, pues entraba bien jovencito aquí y la verdad pues ya pasó el tiempo. ¿Y qué mensaje le da como conciencia también a esas personas que de repente vienen por acá, no solamente a este parque, sino en cualquier parque de México y del mundo también, que no tiremos basura, que de verdad es una labor importante la que hacen ustedes, de mucho respeto. En realidad, hagan conciencia de que el parque nada más es como para la basura, para lo que van saliendo, ¿no? Se joman unas papitas o algo. Manos a la obra, don Armando. Manos a la obra. Venga de ahí. Vámonos, pues. Después usted, por favor. Pues, ¿por dónde empezamos, entonces? Pues, a darle. A ver, usted dígame. Lo vamos a echar todo aquí, ¿verdad? Sí, claro. Traje una brigada de amigos bien importante que nos van a ayudar a levantar no solamente esto, sino todo lo que hay en el parque. Chicos, vénganse para acá y díganme, díganme, por favor, si estamos listos para hacer este martes con la banda Con Causa, ¿sí? ¡Estamos listos! Venga de ahí, pues. Manos a la obra. Vámonos. Don Armando, don José, gracias de verdad por contribuir a este maravilloso parque. Pero a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ya dejamos todo acá, después de que recogimos, ¿y quién viene? En lazo de media hora, una hora, viene el camión y se lleva todo. Eso, me encanta saberlo. Así que, don José, gracias también por contribuir a este maravilloso parque. Recuerden que los parques son nuestra casa, ¿sí o no? Sí, así es. Eso, me gusta. Muy bien. Todo nuestro cariño, todo nuestro respeto para ustedes que hacen esta maravillosa labor. Así que, con eso nos despedimos. Yo soy Rafa Cerdán y esto fue Martes con la Banda. ¡Bravo! Y prepárense porque esto va a estar buenazo. La coma es uno de los signos de puntuación que más nos puede ayudar a darle sentido a nuestro lenguaje. Por eso les damos la bienvenida a No te comas la coma. ¡Bravo! Es donde veremos algunas oraciones y dependiendo del lugar en donde la coloquemos, conoceremos el sentido de nuestro mensaje. Pero para eso nos acompaña la lingüista Laura García. ¡Bravo! Listo, muchachos. Cada uno de ustedes tiene su propia coma. Sí. Y los voy a invitar a que se la pongan a las frases para ver si lo le damos. No sé cómo usamos para la coma, pero, paleros, ¿qué tal somos? ¡Sí! ¡Eso sí! Que venga la primera frase. ¿No te acuerdo? Pásame la sal gorda. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Vente. A ver, Rafa. Ponle la coma. A ver, ¿dónde la coles? Pásame la sal. Gorda. Pero es gordita. Pero es gordita. No, porque le estoy hablando a mi cariñito y pásame la sal gordita. Sí, ¿qué tiene? ¿O qué? Es gordita. Sí, es gordita. Yo la pondría diferente. Yo pondría... A ver, vas. Pásame la sal gorda. No, pues no hay mucho. A menos que la pongas al final, pero tendría que ir otra frase después. No, pásame la sal gorda. Mucho nivel, ¿eh? Mucho nivel, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. No, claro que sí. Puede estar ahí, como dijo él, porque se puede decir, pásame la sal gorda, porque le dices a alguien, o pásame la sal gorda, que es una sal gorda. Exacto. Puede que sí o puede que no. La sal gruesa. Ahora sí que eso no se vale. Perfecto. Bien, niño, Rafa. Bien. Vamos a la siguiente frase. Vamos a comer niños. Hablando de hambre. Vamos a comer niños. A ver, a las bebidas. Es igual. Es lo mismo. Sería como decir a los niños, ¿no? Sí. Claro. Vamos a comer. No se puede comer algo que se llame niños, ¿eh? Igual que vamos a comer manzana. Vamos. A comer. Vamos a comer niños. Bien, muy bien. Vamos a comer niños. Exacto. Vamos a comer, coma niños también. Pero maestra, pero si tienes los signos de admiración, no debería, ¿no? Mira, siendo así, mira, vamos. Sí. Vamos, ahí sería el signo de admiración. Vamos. A comer niños. 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 Porque te sacan un poco de kit. Exacto. Puede ser. Puede ser. ¿Qué siento? Puede ser. Vamos a ver qué sigue. Hay muchas opciones, como verán. Esto. Sí. Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. ¿Yo? Venga, Mark. Hablando de obesidad infantil. ¿Dónde la vas a poner? Ah, aquí. Jabón corporal en barra para niños. Exacto. Con forma de hipopótamo. Claro. Si no pones ahí la coma, se refiere a que con forma de hipopótamo es el jabón. Es el jabón. Y si no, son los niños. A ver, a ver. Gracias, Teche. A ver, a ver. Es donde más se le puede poner la coma. ¿Cómo es posible eso? No, pues yo digo que nada más ahí. No lo hagas en otro lado. Con forma, coma de hipopótamo podría ser. Es que tendrías que llevar dos comas, mira. Por ejemplo, ahí le podrías poner. Con forma, coma de hipopótamo. A ver. Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. ¿Pero qué pasa si la ponemos solo aquí? Pues son los niños con forma de hipopótamo. No, porque aquí el jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. ¿Y qué sería que nadie le ha visto a ningún niño con forma de hipopótamo? No, 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 no. Ni nadie le ha visto. Soy un poco feo, ¿eh? No sé, muy feo. Bueno, pueden ser hipopótamos bebés, entonces que les llames niños. Exacto. A los hipopótamos, pero no, está... Está un poco agresivo, Techea. ¡Otra frase! Solicito empleada inútil presentarse sin informar. Ahí sí hay varios. Ahí hay varios. Solicito empleada, coma. Según lo que te solicitaron. Inútil, coma. Exacto. Sí, sí, claro. Bueno, ponga otra ahí. ¡Eso! Ahí está, buenísima. Pero los dos son correctos. No, una y otra. Están buscando, si buscas una empleada cualquiera y que no hace falta que se presente sin uniforme. Ahora, si lo que está solicitando es una empleada que sea inútil, ahora, ¿cómo lo demuestra aquí, no? Para enseñarles. Yo diría que sería mejor así. Inútil presentarse sin uniforme. Pero si la empleada tiene que ser inútil, pues que se presente sin uniforme. Sí, exacto. No creo que quieran contestarse. Sí, es inútil que no se presente. Hay ofertas de trabajo. Yo conozco un par de aquí. ¿A quién? ¿A quién se presentaría? Oye, ¿qué tal? Hola, Chu. Qué bárbaro. Vamos con la que sigue. Vamos a dormir. ¿Poco se avanzó? Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir, coma. Vamos a dormir. Ya, 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 ya. A ver, nomás. Coma. ¿Poco se avanzó? Acá. Vamos a dormir poco. Se avanzó. No vamos a dormir, coma. Es como cuando estás estudiando ya vamos a dormir, coma. Poco se avanzó. Pero las dos son correctas nada más que significan cosas diferentes. Vamos a dormir, como dice. Poco se avanzó y vamos a dormir poco, les aviso. A ver, espérate, espérate. Otra vez. A ver, vamos a dormir, coma. Poco se avanzó, efectivamente. Exacto, como decías, porque vamos a dormir, ya, poco se avanzó, ya, ya, tenemos sueño. Luego vamos a dormir poco, les estoy avisando, porque se avanzó, pero todavía hay que seguirle. Entonces, las dos son correctas, pero significan cosas diferentes. A mí me gustó el de comerse a los niños, porque tienes hambre, tienes hambre. Gracias, querida Laura. No, gracias a ustedes, no se olviden de la coma. Espero que hayan disfrutado el no se coma, la coma. Oigan, ayer conocimos la historia de Yael, pero en esta ocasión vamos a ver la historia de Erika, que es otra mujer sobreviviente de cáncer. Así es, actualmente Erika tiene 24 años, durante 10 años estuvo en tratamiento contra una enfermedad que parecía que le iba a quitar la vida. Exactamente, a los 17 años a Erika le dijeron que había librado esta batalla, y desde entonces Erika y su determinación la han llevado hasta Francia. Vamos a ver esto. Tenemos aquí a Erika. Erika, ¿cuántos años tienes? 24. ¿Hace cuánto te dan un diagnóstico de cáncer y exactamente qué cáncer? Mi diagnóstico fue a los 7 años, un osteosarcoma de fémur izquierdo, y de ahí se expandió todo el cuerpo, pero cuando a mí me detectaban cáncer ya era terminal. Ya no había nada que hacer. En mi caso, el proceso con mi mamá fue como totalmente hermético, las dos solas en el hospital. Cuando hay noticias fuertes no tienes quien te acompañe. Mis hermanas le dieron la ausencia de mi mamá, la ausencia de mi papá, porque mi papá trabajaba todo el día, y años después falleció. Creo que yo en el cáncer encontré que mi propósito de vida era llevar un mensaje diferente de lo que es el cáncer, de acompañamiento, de hermandad, y de disfrutar. De disfrutar y de entender que no todos tenemos el día marcado ni la hora. Tuve cáncer terminal durante 10 años, y a los 17 años, sorpresivamente, me dicen que ya no tenía cáncer. El cáncer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha dado la oportunidad de ayudar a más personas, de vivir experiencias increíbles. Tenemos atrás el Mont Blanc, y le estamos pasando increíble. Vienes de Chamonix. Sí. De Francia. Ahí donde está el Mont Blanc, el Monte Blanco, y donde bajas ahí por un tren muy lindo y te encuentras en el mar de Glaciar. Sí. ¿Y qué fue lo que escalaste? Entrenamos todo el año para poder ir a Francia en las montañas mexicanas. Y en Francia pudimos hacer entrenamientos, la verdad es que diferentes. Entrenamos, hicimos entrenamiento en Glaciar. Ningún esfuerzo es más ni menos, simplemente es tu esfuerzo y es increíble. Llegar a la cima, creo que conozco a muchos, con todas las capacidades, con toda la fuerza, con toda la experiencia, y que no llega. Sí, la verdad es que fue difícil. Eso. Es muy chistoso porque dicen que el lenguaje del amor es el lenguaje universal, pero el cáncer también. O sea, el cáncer no entiende de fronteras, no entiende de barreras, y las experiencias son muy similares. Creo que compartir con gente que vivió lo mismo que tú, en condiciones diferentes, te nutre tanto el corazón y te hace entender que realmente tienes una labor importante que hacer, no solo con tu vida, sino con los demás y lo que dejas en los demás. Impresionante, ¿no? Lo que es la actitud, la determinación y la fuerza más grande siempre, he dicho, está aquí en la cabeza. Pero además lo que platicábamos ahorita con Rebeca de Alba, ¿no? De la importancia de la detección temprana y de que si tienes algún tema de salud, si crees que hay algo que no está bien, es importante acudir al médico. No, y sobre todo a Mónica que está haciendo esto, de verdad se lo agradecemos, porque es a la gente que ha pasado algo así, sepan que sí se puede. Gracias, Mónica Noguera. ¿A quién corto? Bueno, un saludo a mi vecino, que pues es muy amable, la verdad. ¿Cómo se llama? No sé. Ok, bueno, yo tampoco sé cómo se llama el mío, pero son amables, ¿no? Sí, 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 buenas tardes, buenas noches, educación, educación, vaya. ¡Gracias! Que no sean discolos, conviven. ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Traigan para acá una que se... ¡Oigan! ¡Tráitela! ¡No, no quieren! ¡No quieren! ¡No la compadre! ¡No! ¡De unas palabras, de unas palabras! ¡Jujurujo! Oigan, gracias por habernos acompañado, deseamos que sigan teniendo una muy, muy buena mañana y el resto del día. Nosotros los esperamos mañana aquí a las 9.30. ¡Vamos! ¡Gracias!